La Bicicleta Si hablamos de nutrición ¿Qué necesitamos saber a la hora de prepararnos Para una prueba de este tipo? Y tener una buena alimentación Tener un buen descanso Ayudar con aminoácidos Y bueno, con todo lo que te pueda suplementar Vero, vos me comentabas fuera de cámara Que arrancaste desde la carrera Pasaste ahora el tría ¿Qué te modificó eso en tu vida? Y lo que más me modificó Es que querés descansar un montón Necesitas Descansar, comer bien Y bueno, y eso Modifica mucho tu vida La parte de tu vida, todo lo que es la parte social Cambia muchísimo Porque te abocás mucho a lo que es Todo esto Y te olvidás un poco de lo que es salida Y esas cosas Ale, vos tenés mucha experiencia, ¿cómo se planifica Una carrera desde la previa Hasta llegar al día del evento? Bueno, la previa es bastante larga No son ni 15 días, ni un mes Esto es todo un trabajo con nuestro profe Pancho Muti Que es un trabajo largo esto Por ejemplo, para planificar un Ironman Tenés mínimamente Ya entrenado tenés 6 meses De ahí para adelante Bueno, tenés los entrenamientos Más específicos Faltando 2 meses Y después una puesta a punto Faltando 20 días Que es lo más Ya lo último con descarga Digamos Pero es un entrenamiento muy largo Si vos estás de cero Lo importante es decir que toda persona Toda persona está apta para hacerlo Nosotros somos Amateur Y toda persona Está bueno ese mensaje Porque por ahí Doña Rosa Está mirando Se imagina O Don Carlos Que por ahí es una actividad extrema Pero no Todo es posible Yo no venía Ni de la natación Ni del ciclismo Ni del trote De ninguna Venía Y bueno, me metí en esto Por cuestiones de la vida Porque quise hacer deporte Y una cosa fue llevando a la otra Y terminé, bueno Ya corriendo varios Ironman Y bueno, ahora vamos por otro Pero ¿Cuál es el fuerte? ¿Cuál es el fuerte? El fuerte y el trote No sé, acá mi compañero Lo puede decir Que me ayude Sí, sí, sí Corrogramos esta información Se hace la humilde Pero sí, sí Y bueno, y la pileta Es lo que más me cuesta Es verdad lo que dice él Que bueno, que lo intenten Porque la verdad es que Yo no sabía nadar Y bueno Es un proceso que se va aprendiendo Y que se puede llegar ¿Pasamos perrito? ¿Overcroll? ¿Todos? Sí, pasamos todos Aparte, bueno Yo todavía no corrí ningún Ironman Quiero agregar eso He corrido medio nada más Así que bueno Pero ahora en mayo Me voy a empezar a preparar Para el Ironman de Brasil ¿Cómo se trabaja la cabeza Teniendo un objetivo A largo plazo Para, bueno ¿Cómo manejan la ansiedad? ¿Cómo visualizan ese evento? ¿Qué hacen específicamente Desde el bocho? Es fundamental En este deporte Bueno, justamente Hay que planificarla Tranquilamente Sin ansiedad Esto es un deporte largo Sin asustar a nadie Como te dije recién Cualquier persona empezará a hacerlo Pero hay que bajar la ansiedad Y hacer trabajos Justamente pensando solamente Más que en lo físico En lo mental Esto siempre es Hay que hacerlo despacio Nunca hay que matarse Porque todavía hay que volver a entrenar Se entrena 12 por día Una mañana Una tarde También se agrega gimnasio Entonces es muy importante Hacer las cosas Cuando tu profe te dice Mirá Tenés que hacerlo livianito Hacelo livianito Te pasan todo volando Que te pasen todo volando Pero tu trabajo es livianito Hay que hacerlo livianito Porque otro día Que vuelven a entrenar Y ahí hay que empezar A trabajar la parte mental A tranquilizarte A no ser ansioso Y no querer siempre estar a fondo Porque si no No hay forma de llegar Y más uno siendo amateu Que después tiene que trabajar Y de su familia Y todas esas cosas Pero específicamente ¿Qué ejercicios hacen De transferencia Para potenciar A la hora de participar En cada evento? Y trabajamos Lo que es sentadilla Estocadas Abdominales La parte aeróbica La trabajamos toda afuera Y acá sería más que nada La fuerza Muchos ejercicios Algunos nos ayudan Para la pileta Mucho ejercicio Con mancuerna Para los tríceps Mucha sentadilla Para las piernas Y bueno Se hacen trabajos también Como decir De transferencia Se hacen trabajos Como decir De transferencia Con Haciendo tres ejercicios A la vez Haciendo como Una ronda Una rutina Así de tres ejercicios Y por ahí estás Cuarenta minutos Parecido al CrossFit No tan duro Porque bueno Ya te digo Se le agregando Los dos entrenamientos Diarios De la disciplina Propiamente dicho Perfecto Con dos futuros Ironman Vamos a la pausa Y ya llega El pollo verdero Segunda parte Del ProFit 10 Ya venimos Conoce Redline Gym Complemento de pesas Fitness Entrenamiento funcional CrossFit Pilates Actividades para la tercera edad Atención personalizada En sus dos direcciones Constitución 7166 Y Dorrego Esquina Branson Tech Running Lab Centro de entrenamiento Y nutrición Planes integrales Para corredores Sobrepeso Obesidad Y enfermedades asociadas www.runlab.com.ar Viví la experiencia NextTren Pilates Spin Y entrenamiento funcional Adaptado a tus necesidades Avellaneda 2855 Almacén Y artículos de limpieza Perla Norte Gran variedad De marcas y productos Precios saludables En 3 de febrero 3060 Local 4 De marcas y tu ¡Gracias!